Y digo, son cosas lindas de más o menos, así Ay, qué bonito es pasear por mis zapopas Tierra de dicha, trabajo y felicidad Y sus mujeres son las rosas más hermosas En todo el mundo no se pueden comparar A mí me gusta pasear por Nuevo México La Choricera, Magdalena y Tesis Tán Sin olvidar mi bella Santa Lucía Santos y Santiago, las fiestas de Néstor y Paz De allí me voy para Combalita Mi San Cristóbal no se me puede olvidar Me gusta mucho la Feria del Mango Su linda gente que es por amabilidad Y saludo para toda esa gente de Zapopan, Jalisco Sí, señor Y ahí te va Martín De lado a lado me gusta a mí pasearme Por San Isidro, Tateposco, Iscantar Ya voy bajando al paso de Guadalupe Tomo camino rumbo para Isnauacán Que linda fiesta Que linda fiesta se hace el 12 de Octubre Pues se festeja la patrona del lugar Aquí en Zapopan está nuestra general Los peregrinos llegan a su catedral Ya me despido con una polca Ya me despido con una polca Y un chotillo quiero bailar Si ya me muero lejos de mi tierra Aquí en Zapopan me van a sepultar